De la magia de la Navidad, llene de paz, amor, armonía y solidaridad en nuestros corazones. Hagamos de ella la más especial de las Navidades y brindemos un minuto para los que han partido al lado de Dios. Y con la bendición, ilumine nuestros hogares y fortalezca a las familias para seguir adelante. Por eso, tomados de la mano, hacemos nuestra copa y juntos digamos ¡Feliz Navidad y placer año nuevo!